Yo te vi en una plaza, sonreíste y quedé ciego La ilusión abrió su caja y alzo el culo hacia el cielo Entre sueños sin preguntar más Consuelo, pactar con Satanás Para jamás parar de dar rap ni acabar de amarte Sabes, eres la clave, la llave que abre la cárcel de la euforia Pasas a ser mi prioridad, necesidad vital, haremos historia Quedarías por reírnos juntos del mundo si te fundo en mi trayectoria La agravía de la gloria, no quiero un triste intento de conseguirte la memoria Piqué y te pedí que fueses mi novia, ahí va valentía Le hallarta ese fobia a la caída en un envío express No ves que voy a ser tu hobby, tú mi motivo Vivo, ciño el boli, lo describo, sigo No sé por qué desvivo mi vida por vivirla contigo Sé que cesaremos de ser presas del pesar pasado y olvidar el olvido Pensaba que mi mente estaba cuerda y con sentido He perdido los estribos y está loca Reacción, si entras en la habitación, abrir la boca Se desboca la pasión, me provocas Sabes que no es por falta de fe De este modo lo doy todo y ya solo puedo perder Total entrega, aunque me confunda sueña La ilusión se ciega, mirar profundo y vuela Sabes que no es por falta de fe De este modo lo doy todo y ya solo puedo perder Total entrega, aunque me confunda sueña La ilusión se ciega Lo doy todo y no sirvió Pero eso no me preocupa, no es mi culpa Coleccionar chicos es tu afición Sin disculpas y mi sacrificio hace el millón Cada vez un vicio y un exceso Ya lo vi yo Suplicio de peso, tu brillo travieso me pilló Muerto en guerra, heredido ya yo ¿Y por qué castigas y ansías una vida nueva? Y rápida matas al amor y instalas su lápida Dios prueba Mejor así quizás, si tú misma te quitaste tu disfraz Atrás ceniza sin razón, así sin más en un pispás Por ser tu amante rante, no va a parar de compensarme No tendré bastante, pete Te iba a tener en el edén, contestaste yo también Yo lo dije en serio, desvelé el pastel, gasté el misterio No sé si hice bien, me di sin mirar a quien No tengo remedio, en serio ¿Qué es lo que siento? Entre cien y cien, que siempre me doy a cien por ciento Para que te entregué mi corazón Y ahora he hecho pedazos sin estar cercano a tu redazo ¿Y qué razón le llevo a hacer eso? Si ahora vivo preso, obsesionado con ser sometido por tus besos Yeah, por tus besos Dime, que soy sin eso ¿Y por qué cortar? Ya no puedo recordar esa época de tonta ilusión Fugaz, no la puedo soportar En vez de estorbar Quejo prosas o salmos y no podría explotar ¿Y por qué cortar? Ya no quiero recordar esa época de tonta ilusión Fugaz, no la puedo soportar En vez de estorbar Quejo prosas o salmos y no podría explotar Cuando pasarras y das más Y no te dan adiós odisea El amor se va y ya volverá Menuda condena recibir la libertad Libre, pero del deseo reo en verdad Tú eres la química, yo el único químico Quería un idilio espiritual, no físico Nada de amor típico, lo veía nítido Y luego tu juego resultó ser más que cínico Yeah, más que cínico Ilusión, fugaz, lobo indio Uh-huh, dos mil diego Yeah, yeah, yeah No- dashboardjs, y no puede ser más que tell Gracias.